¿Cómo que no sabes nada? Pues nada más digan por qué están aquí. Así está la situación aquí en la entrada de Pasolagartos. No están dejando pasar a la gente. Ahí está mi carrito. Y hay una cuadrilla de personas que taparon la carretera para que nadie pueda pasar a Pasolagartos. Está prohibido el paso. Así que si alguien viene de visita de Veracruz, de Soledad, de alguna otra comunidad, no lleguen. Evítense la fatiga porque no los van a dejar pasar. Solamente pueden pasar los que están viviendo en el rancho. Los que somos de Pasolagartos pero que no vivimos actualmente en el rancho, no los dejan pasar. Aquí está la gente detenida. Aquí están los de la cuadrilla. Y hay un señor ahí que no da la cara pero que ya sé quién es. Bueno, el chiste es que nadie quiere dar la cara hoy. Pero aquí están. Y así está el asunto.